Lujo, un placer, lo amamos, bienvenido, Carlos, va a usted. ¡Listo! Con ese coñito que te muestra hoy. ¡Qué desfile! Sí, queremos verte, Carlos. ¿Qué? Chas, desfilame. Sexy, atrevido. ¿Venezuela? Claro que sí, mirá lo que es. Mirá lo que es. ¡Ay, Dios! Hermoso. Hola, hola. Presentando un tour nuevo aquí en Argentina que ya ha arrancado, pero volvés. Sí, sí, ya arrancamos, arrancamos en noviembre en España y ahora estamos justo en el verano español, que es muy largo. Desde mayo empezamos y terminamos a finales de septiembre. Y es el show más bailable que he presentado en todas mis giras, en todos mis conciertos. Todos latinos, 100%, sí hay un poquito de... ¿Y lo pensaste así? Sí, sí, sí. ¿Distinto a lo que venías? ¿Por qué fue? Porque me invitaron a... Yo tenía otro show montado en la cabeza que inclusive en noviembre ya lo habíamos presentado y eso. Había parte de baile y eso, pero de repente, bueno, me invitaron en febrero de este año a hacer un reality show en España que se llama Bailar y yo fui jurado allí. Ajá. Se te vino, se te empezó a mover el cuerpo. Sí, se me empezó a mover el cuerpo y yo decía, Dios mío, qué ganas de bailar. Y luego en México también presenté otro que era Bailando por un Sueño. Sí. Que es parecido al de acá. Sí. Pero bueno, un poquito diferente. Y también fui jurado y yo veía el nivel de baile y yo decía, yo quiero bailar. ¿Y te compaste con el baile? ¿Tomaste clases? Yo hice siete años de jazz contemporáneo cuando pequeño. Ay, te amo. Cuando pequeño, sí, sí. Y entonces, de toda la vida, aparte que los caribeños... Bailame un jazz contemporáneo. ¿Cómo es el jazz contemporáneo? Ay, hermosa. Qué lindo. Nos vemos en el 18 de octubre en el Gran Rec. Ay, ya contemporáneo. Te imagino así todo bonito, chiquitito. ¿Tú te imaginas? No, un adagio, todo eso. Todo adagio. Sí, recién hiciste una peli que me dio un poco de miedo a las 11 y 22. Eso es más discotequero, eso es más discotequero. Eso es más de perreo. De más perreo. Y hablando de perreo, sé que tu perrita es como una... Es hermosa, un peluche. ¿Lulú se llama? Es una hembra, hermosa, linda, mujer, atrapada en el cuerpo de una perrita. Mira. Es una persona. Es impresionante. La amamos, la adoramos. Y luego tenemos un par de caballos que ya son más grandes que no los podemos tener en casa. Pero eso es más complicado trasladar. En casa, sí. Pero tu perrita es como tu primera fan, la que chequea las canciones, la que... Bueno, sí. Te ladra, por ejemplo, si hay una que no le gusta, te mea las letras. No, Lina, cuando está buena, cuando le gusta, cuando no se pone tal, se queda dormidita ahí. Tranquilita. Sí, se me queda viviendo. Increíble. Yo he compuesto el disco, este disco, con ella. O sea, ella estaba delante de mí y siempre se venía. Otra vez la misma, decía la persona. ¡No! La repetía. ¡Poneme uno de mis baldes! No, pero al final... ¡Qué amor! Se las comió todas. ¿Y cuando viajas, haces comunicación con ella también, por ejemplo? Cuando nos permiten los hoteles. De todos modos, sí es fácil porque es una... Es chiquitita. Es de dos kilos y medio, entonces sí te lo permite, ¿no? Y aparte es súper educada. Es alucinante. Ella hace sus necesidades donde tiene que hacerlas. Lida. Y eso que tiene muchos cambios, ¿no? Sí. Siempre estamos viajando. Entonces, bueno, cada vez que yo puedo... ¿Y Astrid se pone celosa a tu mujer? ¿De ella? De ella, ¿no? No, no. No, son perritas las dos. ¿Quién es más obediente? Son dos perritas hermosas. ¿Quién es más obediente? Ay, Dios mío. La perrita. En el momento del amor. No, no es más obediente. Cuando tenés perro, el momento del amor, el perro, ¿qué haces? La pata, claro. Sí, no. Se pone nerviosa y... Sí. Pasa, sí. No, a mí no me veas así porque se le empieza a poner los ojos. Sí, no, no, no. Se pone violenta. Se pone violenta. Bueno, te propongo, queremos escucharte antes de tus presentaciones. Vas a estar... Hay muchas fechas. 11 de octubre. Vas a estar en Córdoba. El 18 de octubre en el Gran Rex. Tenemos 3 de octubre Apóstoles, 9 Mendoza, 18 Buenos Aires, 20 Revalavia, 23 Rosario. Después lo repetiremos. Pero quiero que nos cantes. Tengo aquí para hacerte propuestas, no indecentes. Entonces saco esto y tú lo lees. Y yo te voy a decir, claro, a ver qué te toca y nos vas a cantar. A ver qué lo cura. A ver, a ver. Dice así, si volvieras el tiempo atrás y tuvieras que volver a demostrar a una importante discográfica tu talento, ¿qué canción le cantarías? Yo le cantaría... Te regalo mi orden y mi desorden, te regalo mi norte y mi horizonte, mi filosofía, mi historia, mi memoria. Te regalo mi amor que sea común, te regalo mi mano, mi locura. Te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida. Y para terminar yo quiero regalarte, préstame atención que esto es importante. Desde que te vi yo quise, niña, enamorarte. ¡Contrate el lón! ¡Lleve el lón! ¡Contrate el lón! Lindo que sos. ¿Siempre fuiste así amoroso? Sí, la verdad que sí. Sí, sí, pero no soy empalagoso, ¿eh? No te voy a creer que... No, 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 tampoco el pesado. No, 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 que vale. Yo soy más cañero, ¿eh? Por la otra... ¿Qué es cañero? Más de... ¿Caf? No, más de lo que vieron, las caderas, sí, más de eso. Ah, bien. Sí, claro. Bueno, me tacaña entonces. Ahí va el cariño. ¿No es tacaña entonces? Sí, sí. Porque de repente dicen, qué dulce que tal. Qué dulce, sí, no, 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 tampoco la pavada. No, 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 tampoco la pavada. Si hay que enamorar a alguien, ¿qué tema de tu autoría le cantás? Se te pone chiva, se te enoja la Astrid, ¿viste? Y te la tenés que conquistar por algo que se enojó, es decir, uuuh... Uf, se me vienen doscientas mil canciones a la cabeza. Pero, eh, yo creo que... Caminando por la calle, he recordado tus besos, pensando tantos momentos bellos, en especial cuando estás sonriendo. En nuestro viaje a Argentina, fue aquella noche perfecta, nos fuimos de discoteca, bailamos Franco de Vita y Fonseca. Recuerdo te ofrecí, ese meso tour en Londres, mi apellido a tu nombre, y te estremecí con besos, después ya nos fuimos y rompimos el hielo. Hoy amanecí, con el deseo de enviarte flores, y veintiséis cartas a tu nombre, escritas en tantos aviones. Te cuento que allí te resumí lo que son mis sentimientos, por el correo te envía mi amor, en el buzón de tu corazón. ¡Muy bien! ¡Es como una usina! ¡Es una usina! ¡Sos una usina, sí! Bueno, no sé. Claro, una usina. Este, me dijeron, tengo mucha información de mi amiga Barbie. Barbie lo sabe todo. O sea, lo sabe casi todo. Sí, sí, sabe mucho. Que a tu mujer la conociste hace tiempo, que es la hija de tu abogado, y que ya le habías echado el ojo a la niña. Sí, sí, ya ve, ¿sabes por qué? El día que me, bueno, se fue hace veintiún años, y el día que yo fui a la casa de mi abogado, que ya yo estaba trabajando en mi primer disco, pues me presentó a su mujer, que hoy día es mi suegra, y dije, guau, qué señora tan bella, ¿no? Y pensé dentro de mí, yo sabía que había ido con mi novia en ese momento. Ah, había sido con otra. Y, bueno, yo digo, guau, me encantaría. ¿Y habías visto a la madre de tu novia en un bagallo o no? No. ¿A de la otra? No. Ah, no, no, ok. Dije, uy, no, pero mi novia era muy bella, es muy bella todavía, somos muy amigos. Ah, bien. Inclusive estuvo en mi boda. Ah, bien, muy bien. En nuestra boda. Bueno, y entonces la veo y digo, guau, qué señora tan bella, ojalá, cuando yo sea grande, porque tenía 18 años. Sí, bebito. Eh, qué sé yo, tengo una señora así en casa, una mujer así, y al final sale la niña de un cuarto, una nanita pequeñita con 9 años, espectacular, hermosa, igual a su madre. Y yo, bueno, dije, tal palo, tal astilla, un tron, tal. La espero, dijiste, ¿cuánto? Sí, esperábamos. Entonces empecé a comerle la cabeza, decirle, oye, yo soy tu novio grande, jijí, jajá, las risitas, no sé qué. Y así fue, y entonces, con el tiempo, a los 13 años ya estaba de mi tamaño, ya es muy alta. Y dije, uf, espérate, te llame ahí lento porque tiene 13 años todavía. Ya a los 17 le dije, 17 años, siempre nos veían. Sí. Y entonces le dije, oye, el día que, mira, sal de fiesta, vuélvete loca, ten novios, vive la vida, yo estoy igual, después nos vemos más adelante. Yo te aseguro que voy a ser el padre de tus hijos. Y con los años, ¿sí? Con los años, hoy día todavía no soy el padre de sus hijos. Está enamorada, mira, chicas, como están todas en llamas. Estamos en plan, sí, sí. Chicas, ¿y el padre cómo? ¿Lo encaraste al padre? Pareciera lo de cacho o castaña. No, lo terrible es que yo soy tan torpe y tan tonto que me he casado con la hija de mi abogado. Claro, no, no está hasta la bola. Su padre es abogado. No te separes nunca. Me van a reventar.